Con todo venceré buscaré tu ayuda No pierdas tu espíritu que te acompañó Muchos vienen y me estudian Pero cuando todo termine el matador Sufriré como nunca nadie haya sufrido jamás Jamás La compañía dice Aulla contigo que se escuchen tus lamentos Que tarde o temprano morirá por tu alegría La compañía dice Aulla contigo que se escuchen tus lamentos Que tarde o temprano morirá por tu alegría Lo que un toro es capaz de hacer Lo que un toro es capaz de hacer Hoy nuestros lamentos Mañana su cuerpo calcino no arderá entre nosotros Con tu instinto y mi conciencia El matador sufrirá como nunca nadie haya sufrido jamás Con todo venceré buscaré tu ayuda Lo que un toro es capaz de hacer Lo que un toro es capaz de hacer Muchos vienen y se burlan Ahora todo es como un animal Y mi cuerpo te ayudará a pasar El trago amargo del culo de la muerte Lo que un toro es capaz de hacer Lo que un toro es capaz de hacer